¿Qué tal hablando de la banda? Les va a cantar una rueda del nuevo disco Se llama Solo para mí No te busqué en el sol, en la luna y en el mar No te busqué ni en la tele, en el metro o en el avión ¿Estás seguro que alguien te mandó? ¿Estás seguro que alguien te mandó para mí? Solo para mí Solo, solo para mí No te busqué las estrellas en el mar o en la ciudad No te busqué en el mar o en el mar o en el mar o en el mar o en la ciudad Solo, solo para mí 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 Solo para mí Solo para mí Solo para mí